Y el otro tengo... Y el otro tengo el... El Marsella... Ah, este está... El Inter Este sí sé porque es del... Del otro que estaba siguiendo El Marsella si gana puede clasificar El Inter si gana La deja afuera a este Y depende de la escanidad De goles de este Puede clasificar primero o segundo No, 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 no No lo seguí porque este es primero A ver... Tengo que... Pero tengo que fijar A ver... Igual perdón Pero cuando ve aquí la rueda... No, no, adoro Claro 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 Pero tiene un partido Delmina Delmina juega su último partido El Chelsea le quedan dos partidos, ganó uno o ganó uno No Perdió uno y ganó uno Lo puedo ver, lo puedo ver cuantos partidos Ahí está, mira, a ver si No 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 ¿Quién? Está llegando la del Milan Y hay dos No hay nadie No estoy llegando ahí No pueden menos de última vez ¿eh? No pueden menos Ahí yo pregunto cuanto es el detonante Va 15 minutos Un minuto, pero ahora pregunto cuánto es el de esto. No, podemos esperar 20 minutos, media hora. Preguntále a Tommy, a ver qué dice. Después de menos tiempo, no creo que... No sé, pero que rica la regla de... No sé si va a jugar menos tiempo. Obvio, preguntále a Tommy, a ver qué dice. Y no la hago yo. No, no, ahora la hago yo. No, no, ahora la hago yo. Bueno, ve. Ya, que rica la regla esta. Yo creo que la pica, 15 minutos. Sí, claro. Y ahora, mira. No, pero si. No, pero la diferencia de gol lo mata, ¿no? Ya, no es solo como que se va a quedar en la carga. Porque no, acá. Acá queda con 3 a 2. Es que acá, si ganan un minuto, no la hacen por diferencia de gol, sino no hacen por... No, no, no. Lo que rige la tabla, no... Ya, Chelsea se classifica igual por más que ya no. Ya. No, no, me voy a buscar el termo. No, 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 me voy a preguntar. Vale, así vamos hacia la tengas. No, no, me voy a ir hasta que vengas, dale. Pero no, me voy a ir a trabajar. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y como no lo cargue, me entró en duda eso, ¿viste? Cuando vos me dijiste, no cargaste lo de vos, ¿viste? Y ahí es donde me entró la duda. Y cuando escucho que me mandaron el audio, ¿viste? Que atrás se escucha a Pepe y dice... Y ahí es donde me entró más la duda, ¿viste? Sí, 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 sí. Tengo, tengo. Tengo, tengo. ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué hizo el rey? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dicketé, Fernia! ¡Y suelte dentro! ¡Gracias! ¡Free, tighten! ¡No, no! ¡No! ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 ¡First? ¡Gracias! ¡Perleta! Por favor Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Quién tiene que salir? 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 ¿Quién tiene? ¿Quién tiene que salir? 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 ¿Quién tiene que salir?